Hola a todos. Una vez más es un placer, un honor poder dirigirme a ustedes. Somos como siempre Lomas Management, la comunidad de licenciados en administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y en esta oportunidad, una vez más a través del IML, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, el IML Lomas, estamos conversando sobre un tema que nos parece clave. Nuestra carrera, en este caso la licenciatura en administración, es un tema que nos une a todos, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre el mismo. Es como que, si tomamos la metáfora de la carrera, pasamos la carrera corriendo. Y corriendo significa, de alguna manera, resolviendo la problemática que nos presenta cada una de las asignaturas hasta que llegamos a graduarnos. Y poco es el espacio que nos queda para dialogar sobre la carrera, porque vivimos corriendo esta carrera. Y si yo comparo, me gustan mucho las metáforas, con un viaje, un camino, es bueno hacer un alto en el camino, o varios saltos en el camino. Por un lado, porque son necesarios para hacer esa pausa, ese descanso, pero también esa reflexión para poder afrontar las siguientes etapas del camino de un modo mejor. Es por eso que pensamos una actividad que es un conjunto de actividades, que la definimos como Lomas Management Journey. Obviamente, Lomas Management, porque es como nos autodenominamos todos aquellos que somos parte de la licenciatura en administración, ya sea como profesionales, docentes y graduados de Lomas. Y por supuesto, también hacemos extensivo a todos aquellos profesionales de otras universidades y a la comunidad en general que también sea parte de Lomas Management. Y este Lomas Management Journey tiene que ver entonces con este viaje, este camino que hacemos a lo largo de nuestra carrera. Por lo tanto, el porqué de esta actividad, me encanta comenzar por el porqué, ustedes saben que desde toda la vida yo siempre comienzo en Lomas con el porqué Lomas. Y el porqué de esta actividad tiene que ver entonces con reflexionar acerca de lo que significa para cada uno y para todos esta carrera. Pero por sobre todo, queremos que cada uno de ustedes viva su propia experiencia de lo que es la carrera para ustedes. Por eso esta actividad comienza cuando ustedes cursan marketing y allí el primer punto de reflexión tiene que ver con la recta final de la carrera. Porque seguramente le estarán faltando dos, tres, a lo sumo cuatro materias para graduarse, y saben que tienen un recorrido que si bien parece corto, porque sería el 10% de la carrera, pero es el más complejo, el que los lleva a la cima. Y en ese sentido, la recta final les plantea entonces un gran desafío, un desafío que tiene que ver con cómo ustedes se visualizan en ese momento de su carrera. Que obviamente reconoce un momento anterior, que es por qué eligieron esta carrera. También, volvemos a repetir esta experiencia, cuando ya estamos en la última materia de la carrera, que es el seminario de dirección general. Seminario que también tiene un tema clave, que es un desarrollo de un espacio paralelo, que se cursa junto con el seminario, pero es un espacio separado. Que son las prácticas profesionales supervisadas. Y también aquí se hace una gran reflexión acerca de la práctica de la profesión. Entonces también en el seminario planteamos un ejercicio parecido, que lo llamamos Logrando la meta. Y en la PPS, que yo diría que es la frutilla del postre, le pedimos que entre otras experiencias profesionales, los ponemos en el desafío de elaborar un plan personal, profesional, que tenga que ver con el desarrollo precisamente de la profesión en el futuro. En ese sentido, entonces, ya tenemos dos puntos donde nos apoyamos. La recta final, en marketing, alcanzando o logrando la meta, en el caso de dirección. Siempre recomendamos ver algo de información previa, por lo tanto tienen allí unos videos que tienen que ver con el primer festejo que hicimos del día del licenciado de administración. También tuvimos una jornada muy interesante con el consejo profesional, donde el tema central fue la formación del licenciado de administración. Todos esos elementos van a ser muy importantes para que ustedes puedan ir sacando conclusiones. Y luego nos juntamos en un día que llamamos especialmente Lomas Management Journey, donde invitamos a licenciados en administración que ya tienen todo un recorrido, que ya hicieron ese camino. Algunos con 40 años de experiencia, otros con 20, 25, y también con personas que tienen 10 años de experiencia, para que nos cuenten brevemente cómo es su experiencia. Y eso también es un espacio muy interesante, porque ustedes van a tener la oportunidad primero de escucharlos y después de preguntar. A partir de allí, generamos una verdadera co-creación de conocimientos y de experiencias, que tiene que ver con el video de la plenaria. Hacemos un video en plenaria, donde nos juntamos marketing y dirección, y cada uno de ustedes va a expresar en una frase de 15 segundos, o en un conjunto de ideas breves, pero que de alguna manera van a definir qué es la licenciatura en administración para vos. Todo esto, a su vez, les va a servir porque después tenemos una instancia, que es el Lomas Management Experience, que es parte de nuestro proceso de evaluación continua, donde hay una sección que llamamos el entrevistado sos vos, y allí te hacemos una serie de preguntas que tienen que ver precisamente con la licenciatura en administración, desde el por qué la elegiste, hasta cómo fueron viviendo las experiencias, y fundamentalmente, qué te aportó el tramo final de esta carrera. En el caso nuestro, hacemos mucho hincapié en marketing, cuando cursan marketing, y en dirección general, cuando cursan el seminario de dirección general. A su vez, durante los distintos cuatrimestres, tenemos otro tipo de actividades. Normalmente, todos los años celebramos el Marketing Day, y allí también tienen la oportunidad de ver a profesionales muy destacados del área. El Lomas, el Lomas Management Seminar, que es una semana dedicada al management en Lomas, donde siempre tenemos invitados de un nivel extraordinario, que también nos permiten reflexionar. Y el trabajo final de la carrera, en forma individual, es un elevator pitch, un discurso de ascensor, de tres minutos, que llamamos becoming a CEO, convirtiéndote en CEO, que de alguna manera sintetiza todo lo que ustedes vieron. O sea que tenemos varias instancias, que todas integradas nos permiten hacer un análisis, una reflexión sobre nuestra carrera, que reitero, en principio tiene como objetivo final que cada uno de ustedes saque su propia reflexión, pero nutriéndose de la visión de todos, que me parece, sin lugar a dudas, los va a potencializar. La verdad que yo estoy muy, muy entusiasmado con vivir esta jornada, este Lomas Management Journey, que seguramente nos va a ser un aporte fundamental. Así que, dejé planteado el punto, vamos a disfrutarlo, y como siempre me despido con esta alegría de pensar en la licenciatura en Administración en Lomas como una verdadera carrera de enfoque directivo. Que este Lomas Management Journey sea verdaderamente una jornada que los deje pensando, y esa es la idea, reflexionando, que les sirva para su futuro, partiendo desde el presente, y tomando como base los antecedentes que ustedes ya tienen tal vez en un recorrido, que para algunos será cinco, seis o más años de carrera, y por lo tanto ya tienen una visión muy importante. Realmente, este Lomas Management Journey tiene que ver entonces con este enfoque tan lindo de ver esta visión profesional, personal, empresarial, que tiene nuestra carrera, con un claro enfoque en formación de directivos y líderes. Así que, muchas gracias a todos, y como siempre, me despido con Lomas, Lomas, Lomas. Económicas Lomas.